Hablemos sobre los detalles finales de un trabajo de techado perfecto. Recuerda que terminar correctamente el trabajo hace que un cliente se sienta muy satisfecho y dé excelentes referencias para un futuro trabajo. Tomemos algunos minutos para revisar qué incluye un trabajo finalizado. Aquí te presentamos una lista de revisión simplificada que puede ayudarte a la hora de hacer la inspección final. Pregúntate, ¿el lugar es adecuado? Incluye aquí jardines, la estructura y el desagüe. ¿Los bordes están bien terminados? Incluye aquí la barrera WeatherWatch, los bordes de goteo, las salientes y la ventilación. ¿El techo es adecuado? Incluye aquí la apariencia, la alineación, el clavado y el diseño. Los detalles están bien terminados. Incluye aquí valles, chimeneas, limas, ventilaciones de caballete, techo a paredes y mansardas. ¿Son los accesorios y penetraciones los adecuados? Incluye aquí conductos de ventilación, ventilaciones mecánicas y tragaluces. Y por último, ¿el trabajo está hecho correctamente? ¿Traté bien al cliente y realicé el trabajo como si fuera mi casa? La limpieza es tan importante como la instalación. Asegúrate de limpiar los escombros y materiales de desecho del techo a medida que avanzas y también después de haber finalizado el trabajo de techado. Quita los desechos y escombros de los valles y desagües donde podrían obstruir la escorrentía del agua o, aún peor, desplazarse por el patio después de haberte ido del sitio. Por supuesto, todos los días antes de irte. Quita los materiales de desecho del piso de toda la casa. Esto es especialmente importante para los clavos extraviados que podrían lesionar a niños que estén jugando en el patio o pinchar un neumático. Limpiar el área con un imán es importante. Si este es un proyecto Golden Pledge, sabes que el techo será inspeccionado por un representante de servicios de campo de GAF. Te recomendamos que obtengas una copia de la lista de revisión de inspección y que la revises antes de informar que el proyecto está terminado. Te hemos dado información sobre cómo y por qué. Ahora tú, como profesional de techado, te encuentras a cargo de asegurarte que tu equipo realice el trabajo correcto. GAF hace un gran esfuerzo para elevar los estándares profesionales de la industria de techos. Y con profesionales como tú, somos exitosos. GAF ha trabajado arduamente para convertirse en el fabricante de techos más grande de Norteamérica y para crear productos en los que los contratistas y propietarios puedan confiar. Esta reputación solo se puede mantener si ofreces instalaciones de calidad gracias a las cuales los propietarios sentirán que tratan con profesionales que se destacan entre los demás. Los verdaderos profesionales siempre buscan mejorar sus habilidades día a día. Esperamos verte en cada uno de nuestros cursos de CARE sobre sistemas y ventas de techos, manejos de equipo y más. La capacitación de CARE realmente puede fortalecer tu compromiso con la excelencia y la educación. Recuerda tratar a cada techo con cuidado, como si fuera el de tu propia casa. Buena suerte con tus instalaciones. Protégete todos los días, en todos los techos. Muchas gracias por mirar este programa.